Gasolina, y veo una mami allá en la esquina, pero ella es putifina, me vio con luz y rápido se me tiró pa' encima y llena el turrón de gasolina, y veo una mami allá en la esquina, que ah, pero ella es putifina, me vio con luz y rápido se me tiró pa' encima y oye mami, dime tu nombre, que ah, pero ten cuidado que no me asombre, mmm, detrás de esa huella es algo se esconde, solo dime dónde y cuándo, y cuándo y dónde y cómo, que se me apetece ese booty, está así calado de antre, está bien beauty, vamos a fumar como Shaggy Scooby, que para los magos yo tengo la fori, furi, me viene a chapear y cree que ya no me di cuenta, no tiene se vende pero el cuerpo ya está en venta, le pregunto a su edad y tiene menos de 30, le compro un vestido como el de la cenicienta, ah, como el de la cenicienta, ah, como el de la cenicienta, y, dice, lleno el turrón de gasolina, y veo una mami allá en la esquina, que ah, pero ella es putifina, me vio con luz y rápido se me tiró pa' encima, duro.